Tremendo susto se llevó Janet García cuando Mauricio Mancera la sorprendió cuando estaba distraída y le llegó por sorpresa. De acuerdo a la verdad, el momento fue grabado y compartido en redes sociales, al parecer los seguidores de La Sexy Chica del Clima están fascinados con las imágenes. En primera estancia, le pregunta a la productora qué hora es para reclamar que lleva 10 minutos esperando a sus compañeros irresponsables, seguidamente el negro. Araiza llega explicando lo que ocurre con sus dos colegas. Sin embargo la grabación de su vídeo fue a lo largo del programa, ya que durante el día, tratando de amenizar el momento se acercó a Janet García, quien aparentemente estaba ensayando sus líneas. Mau Mancera le llegó por detrás a Janet García y exclamó su nombre con fuerza, haciéndola perder el control y provocando un grito que manifestó susto o espanto. AUC AUC AUC